Salto Salto Tengo de todo dinero y mujeres Vivo de placeres, para complacerte Todos los antojos que tu quieras darte No importa el que sea, para conquistarte Tengo y tengo lo que tú quieras, tengo y tengo Yo puedo darte lo que tú me pidas, dime mi vida lo que necesitas Y si tú quieres todo mi dinero, tienes que ofrecerme a mí lo que quiero Tengo y tengo lo que tú quieras, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieras, tengo y tengo Tú sabes que sí que tengo Tengo y tengo lo que tú quieras, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieras, tengo y tengo Oye, y te digo que es David y Daris con la banda show Cantera, 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 cantera Tengo y tengo lo que tú quieras, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieras, tengo y tengo Que yo puedo darte lo que tú me pidas Dime mi vida, lo que necesitas Y si tú quieres todo mi dinero Tienen que ofrecerme a mí lo que quiero Tengo y tengo, lo que tú quieras, tengo y tengo Sabes que sí Tengo y tengo, lo que tú quieras, tengo y tengo Tengo y tengo, lo que tú quieras, tengo y tengo Tengo y tengo, lo que tú quieras, tengo y tengo Tengo y tengo lo que tú quieras Y si tú quieres todo mi dinero Tienes que ofrecerme a mí lo que quiero Tengo y tengo lo que tú quieras Tengo y tengo, tengo y tengo lo que tú quieras Tengo y tengo Oye mami, tengo algo entre mis manos para ti Venga, buscártelo Tengo y tengo